Y seguimos grabando CD, dale que es tarde Tema elegido ahí por la unidad fuerte de GRD Unidad 08 Javier Amadeo Torres De Deskel, el A-City Mi-Gon Hombre que recorre toda la Patagonia con su highway Llamado ahí Rocky Abrazo Belu Abrazo Adriana Ahí Javier rededica el tema para Nicolás Bonsi Unidad 02 del Grupo GRD Más conocido como Ronco Transporte Moreiro Acelerando para Brasil Para Uruguay Transportando Okais Ahí el amigo Ronco de la City de Lanús Hay suceso ahí Nico Bueno Nico, acá Javier Te dedica a este tema Por acá DJ Walter Un propio y original Nico Ciudad de Allen El A-City Recuerden que el 13 de Octubre Gran fiesta de GRD Escobar El A-City Ahí con el amigo Leon El hombre de los pantalones naranjas Fala Bosh Solamente los originales Des grado de los pantalones amarillas Orix El O lunco de los pantalones amarillas ¡Suscríbete al canal!